Un taño es que se te va a elegir y digo así, la gana o el chí, hey Dicen que Baby Boong está en la casa, y esta fue para que cantarle a la raza Dicen que se agita su ritmo y estalla, yo llegaré a la cima dando batalla Vigilando a los oponentes, pero me está cantando flea del maleante De chico 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 retírate, ya me deseo que tengo la lirica más potente Yo no puedo hacer tal quequeque, pequeña que está animando baila reggae Yo cuando flea canta la boca de amor, te enseño a esta nena que tengo el poder Te dice lirica moneta que por cierto es que, eh, la vista mira ahora yo la perfeccione Yo quiero enseñarle como a ellos vienen, no puedo preparar ni llegar hasta el reggae Desde la isla nena ya lo vas a ver, venimos demostrando que tenemos el poder Con un buen liderazgo y buena asociación, te digo escucha flea al talón de acción No soy un buen mercenario que en tarima que no me estremo, si me quedo pecado, pero me quedo más duro Que se mete para potente que señal, que no puedo hacer tal, que esta chica no me deje cuando flea canta Yo me propongo a desarrollar un buen potente, bueno cantarle que esta nena me pone en la vida Yo le digo que esta chica no se vuelva a repetir, yo no puedo hacer tal que no baile la lady No puedo hacer tal quequeque, porque ella que esta nena no baila reggae Yo cuando flea canta la pone a mover, sigo yo cantándole, hablo al revés Yo dame de esto chica yo te digo, pero chica dame de esto yo te diré Este, este es real escúchame, yo te soluciono totalmente Y ento animado para gozando, bailando a ores que es, doy con estas chicas finas y de gran interés Yo te digo, te miro, festigo, te tiro, te canto a la vez A nadie que esta escuchando yo le vengo entendiendo en mi ritmo Vengo tirando que conmigo no te metas, esto es como una metralleta Y dispara, 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 dispara la cara, te refiestas Demostrando nuestra labia, arqueando nuestro estilo Como una divina tan digo, pues un atestijo Viene tres fotos en la tarifa para poder esternificar Flea canta que en la vida las chicas comienzan a chitar Derrotando al intervente que no tengo que pagar A la chica que flea que dice que no puedo hacer estar No puedo hacer quequeque, porque ella que esta nena no baila reggae Tocando flea canta la pone a mover, escucho mi estilo que la traigo en reggae Ibi Ibi yo I'm a break in the house, prepárate mi hermano lo que tiro es underground Sacando ya mi aca, que esta bien preparada Solo abro el gatillo para que no hables baba Este es el lagarto con su lirica el maestro y traduciéndome a la vista Por supuesto soy el diestro, me toco maestría, con mi sabiduría Enseñándole a mi gente que yo tengo babilla Mi lirica se escucha en todos los lugares Te tumbas el sonido como fiel salvaje Mucho me criticaste, me decía que no podía Venimos bien potentes, pues si no lo sabía Destrución, esa es mi decisión Fácilmente me aniquilo con mi creación Yo no me guillo, te voy pa'lante No retrocedo, mi lirica es masacre Significa ya veneno, veneno ya de muerte Pues ya venimos fuertes, prepárate mis manos Para que pruebes tu suerte Esto es dedicado el engreído que me escucha Fuerte oponente yo lo entierro con astucia Ahora que tomo la pista nuevamente ha llegado Perfecta maestría que todos lo han escuchado Bien maleante ya llegué, impotente esta vez Lirica perfecta para dar muerte Al criticón que se puso a de mi Llegó la hora cero para determinarla aquí Pues somos los primeros, que digo no es un juego Ten mucho cuidado que estas bregando Con fuego, 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 fuego Que yo pues vengo duro, que tu sabes que ahora Pues yo soy numero uno Me presenté, este año a matar Con mi lirica perfecta, canto todo impresionante Mucho cuidado cuando andes en la calle Hay mucha pala y tu no sabes donde salen Puedes dispararte donde quiera que tu estes Los malditos no tienen hora ni tampoco Una ley para implantar, ha La ley de matales de celu En la pista fuerte en primer lugar Los espidiosos donde estan, donde estan que no los veo Siguiendo unos pasos arrastrados por el suelo Y donde esta mi gente de vieques Son la gato y negro y en la voz potente Y donde esta mi gente de vieques Son la gato y negro y en la voz potente Y donde esta mi gente de vieques Son la gato y negro y en la voz potente Y donde esta mi gente de vieques Son la gato y negro y en la voz potente Escopeta, uso tambien metralleta Este es mi corillo que dice Escopeta, uso tambien metralleta Este es mi corillo que dice Mételes quequeque, métele los platos 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 Reggae para que goce un rato. 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 Cada vez que canto siempre viene mi gorillo Y a todos los filiados el tarima es el vino No creo que tú compiernes que nadie puede conmigo Hola la voz, hay sin críticos que estás oyendo Déjame informarte, mi lirica es moderno y por su parte un nuevo arte Oye mi estilo, para despeguillarse Suprema oportunidad para te dio de trozos Así que pasó, wow, pero ya todo terminó Y por siempre el tarima que el tarima se quedó Y que dice que no canta, que el hijo que lo cantó Porque dice la vida que todo mira que va, ellos se quedó Ay sin Vengo mereciendo el pan del vero, me haces con menos manueli Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y que dice que no canta, yo si sepas que quita Me gusta, me gusta, yo sé Yo le voy a cargar, yo le voy a cargar Hombre la mierda, yo te amo Na vez que ¿Los? Soy 30, me gusta, yo te mi gimbal Para que tu aprendas cuando vengo yo a aplastar En la salima vengo de la esperanza Con la cosita te canta, enseguida te aplastar Aquí con baño y yo, vinimos a reventar Para que tu aprendas que compasi no se juega En la salima, boom Te digo que se sienta, no importa lo que digan Y tampoco lo que haga Cosito en la casa siempre saca YouTube acá Para que tu aprendas que compasi no se juega Directamente con mi gente, yo vengo bien de mente Y a ti y no te gusta, yo te canto como siempre Este es cosito que te canta lo de reggae Y a ti y no te gusta, eh, eh Misericfuncoco y cummina como shea Y a ti y no te Gordon, ¿Tri問as a Cuccio? Y a ti y tu y en tu Y a ti 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 y en tu T precedentas Y a ti y en tu Y a ti y en tu Y a ti y en tu Y a ti Y a ti, Y a ti y en tu Las bienes Y a ti y en tu Te taman La 표현 Y a ti Y a ti ¡Suscríbete al canal!